Río Ambas, ciudad encantadora, luchadora, con tesón y mucho trabajo, sus habitantes han convertido a la ciudad en un lugar de majestad absoluta y con un primor encantador. Conocida por algunos nombres como cuna de la nacionalidad ecuatoriana, sultana de los Andes, ciudad bonita, corazón de la patria y la más importante, la ciudad de las primicias. Río Ambas está localizada en el centro del ecuador, a 188 kilómetros al sur de Quito, 248 kilómetros al este de Guayaquil, con una altitud de 2.750 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que oscila entre los 14 y 22 grados centígrados. Está construida de una forma simétrica, sobre una meseta rodeada por nevados y volcanes como el Chimborazo, el Altar, el Cari Guairazo. La ciudad principalmente fue habitada por la nación Puruá antes de la llegada de los españoles. La nación Puruá fue un importante establecimiento aborigen del Iribamba. Ciudad de las Primicias Conocida así por haber conseguido grandes logros a lo largo de la historia ecuatoriana, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de este país. La primer primicia fue justamente su creación, ya que se fundó el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro en la antigua ciudad de Liribamba, milenaria capital de los Puruáes. Aquí en 1534 se funda en una convergencia de tiempo no solamente Riribamba, aquí se fundan dos de las ciudades más importantes que hay en el país, en este espacio de territorio, como es Cajabamba, Villaluñón. Se funda Guayaquil y Quito, que tienen los asentamientos inmediatos, pero aquí se constituyen como espacios de poder. La ciudad de Liribamba, en la construcción territorial e imaginaria del país, es forjada en la tierra Puruá como paradigma, como plataforma de lo que se constituirá después del Ecuador. Durante la colonia fue una de las ciudades más grandes y bellas de las Américas, tenía muchos edificios, iglesias con mucho esplendor y renombre cultural, hasta que el 4 de febrero de 1797 un terremoto destruyó la ciudad. La segunda primicia es el privilegio de contar con la primera iglesia del país. Un 15 de agosto de 1534, los españoles señalan el lugar en el que se levantaría el primer santuario, denominado Balvanera. Era lógico pensar que si es la primera ciudad fundada por la corona española, en los territorios que hoy son el Ecuador, tenía que constituirse la primera iglesia, el primer templo de poder. Y se constituyó la iglesia de Balvanera, una iglesia que ha sido restaurada, ha sido reconstruida a lo largo de estos casi 500 años. En ese templo hay algunas cosas que se han alterado por la restauración o modernización, como quieran llamarse, pero en su mayor parte se mantiene. Eso queda en la parte que la carretera que viene desde Payatanga, ya entra a la carretera que se va para Cuenca. Es una arista en donde está. Una tercera primicia es el escudo de armas, que fue diseñado en el siglo XVI y es una predenda de pocas ciudades fundadas por los españoles en América. La forma de este escudo es la española antigua, usada en época de la colonia. El escudo de Río Bamba es un escudo que en algún momento tiene que cambiar, responde a una época donde las libertades no eran totalmente absolutas. Y tener la cabeza de un hombre entre dos espadas y arriba el cáliz marca una época de opresión. Yo creo que sin que nos enorcutiezca mucho esta primicia de los escudos de Río Bamba, deben enorcutiezernos por el valor histórico de una época. Hay muchas primicias, pero una de las más grandes es festejar que es la tierra natal del primer sabio, geográfico, físico, geodésico y matemático del país, Pedro Vicente Maldonado, que nació en la antigua Río Bamba un 24 de noviembre de 1704. Como datos general, Pedro Vicente Maldonado nació en la antigua Río Bamba en 1704, murió en Londres en 1748 y se constituyó el primer científico de lo que hoy es América. Pedro Vicente Maldonado, el primer sabio, el que le entrega el caucho a la Real Academia de la Real Lengua, y de ahí surge la gran revolución del caucho en el mundo, el que le entrega la quinina, y a partir de eso se salvan muchas vidas, el que a lo largo de cuatro décadas, porque vivió cuatro décadas y un poco más, pudo consolidar un proceso histórico y le da conciencia geográfica al Ecuador. Él es el primer ecuatoriano en pensar la patria como un espacio geográfico y es el primero en involucrarse en la cartografía nacional. Otro genio es el padre Juan de Velasco, que nació el 6 de enero de 1727 en la ciudad de Río Bamba. Lo más importante de su vida fue ser el primer historiador del Ecuador. Se ha dicho que la historia del padre Juan de Velasco es un mito. A pesar de las muchas rupturas que tiene, sin la historia del padre Juan de Velasco del Ecuador no sabía lo que es. Él le da una conciencia histórica a la patria que la proyecta hacia el futuro y que dice el Ecuador está formado en una articulación de redes económicas, en una articulación de redes familiares, en una articulación de redes comerciales, en lo que hoy es el territorio ecuatoriano. Y ese haberse articulado a la patria antes de la colonia, el haberlo articulado genera un imaginario nacional que dice Sí, esto es el Ecuador y esto somos nosotros. Creo que los sacerdotes en una época importante en la colonia como Juan de Velasco han permitido que nuestro país sea lo que hoy es el futuro. Una primicia muy importante que se dio en nuestra ciudad fue la sede de la primera Asamblea Constituyente de la República. El 14 de agosto de 1830, los ecuatorianos se reúnen en esta cívica ciudad, en el convento de Santo Domingo, donde hoy está el imponente edificio del colegio Pedro Vicente Maldonado, considerando a Río Amba como la brújula que mide la equidistancia geográfica del Ecuador. En donde hoy es el colegio Maldonado, allí en esa época el convento de los padres mexicanos, porque lo que hoy es el Parque Sucre, en ese entonces era la plaza de Santo Domingo. Una vez que se disuelve la Gran Colombia, que tuvo una vigencia de ocho años en el proceso histórico, y luego de que los departamentos de Quito, de Guayaquil, del Sur, reciben conformarse en una república, ven que el espacio más adecuado para esta construcción...